Bueno, nosotros hemos visto la función exponencial normal ¿Vale? Esta no tiene nada Aquí te meten dos cosillas más Una función exponencial de esta normal Sería 2 a la menos 2, es 0.25 0.5, 1, 1, 2 Digo 1, 2, 4 Y es una cosa así Por aquí Pasa por el 0, 1 siempre Para números negativos Va decreciendo pero nunca llega al 0 Por aquí va creciendo un montonazo ¿Vale? Esto simularía algo que va creciendo siempre un montón Que ahora vamos a un ejemplo Y en este ejercicio, como se hace falta que vean la función 2 elevado a menos x Que es justo la contraria Sería una cosa así Menos 2 Menos 1 0, 1, 2 No elevado a menos 2 Pues sería, como es menos 2 Sería menos menos 2 Que es 2, sería 4 2 elevado a 1, 2 2 elevado a 0, 1 2 elevado a menos 1 es 0,5 0, 0, 25 Entonces esta Es igual pero al revés También pasa por el 0, 1 Pero Le da la vuelta La copa Tú puedes ser, como es la de Indiana Jones Que busca el La última ¿Tú no has visto la peli de Indiana Jones? No ¿Cómo es la copa esta donde toma Jesucristo La última cena? ¿Cómo se llama? La copa El Santo Grial Es donde toma Jesucristo La copa En la última cena Que la busque de Indiana Jones Estamos ahorita Entonces ¿Para qué sirve esto? Mira, para nada Este no vale para nada Bueno Esto simula Muy fácilmente Lo que pasa Cuando hay por ejemplo Una persona Que tiene el ébola ¿Vale? Por poner Un caso Se la pega a otra Ya lo tienen 2 Esas 2 se la pegan a otra Ya lo tienen 4 3 Ya lo tienen 8 4 Ya lo tienen 16 Entonces Esto simularía Hay una función Que modeliza Cómo se pega el ébola Dependiendo del tiempo Pero lo que voy a poner Aquí es una hora Cada hora Se le pega una persona Esto es el tiempo Y aquí Aunque no venga Es como si fuera un 1 La población inicial Que tiene el ébola Pues la tiene Una persona Cada hora Se la ha pegado Entonces tú Vas a ver Las películas americanas Cómo te pones Un mapa De Estados Unidos ¿Eh? Y como el ébola Lo tiene uno aquí Llega al aeropuerto Nueva York Y se empieza A salir puntito Y se llena En 24 horas Vamos en 24 horas Cuanta población Tendría el ébola Si se transmitiera Una vez a la hora O un vídeo Así gordo Claro En 24 horas Lo tienen 16 millones de personas Y en 48 horas Ya Ya está Se llena ¿Eh? La hora es la X Así es 2 elevado a 2 es 4 2 elevado a 3 es 8 2 elevado a 4 es 16 Entonces las 4 primeras horas De 16 personas Nada más Pero si no lo pillas El 2 elevado a 10 En 10 horas Lo tienen 1024 personas Mira Es poquito Pero ya te he dicho Que en 24 horas Lo tienen 16 millones de personas Están muertos Entonces las películas Americanas Y entonces se ve ¿Cómo se expande el virus? Y se ve solo El mapa de Estados Unidos El resto del mundo Lo den por culo No No se ría No existe Entonces se ve como Ah vamos a morir todos En 24 horas 16 millones de personas Tendrán el virus Hay que pararlo No sé qué Entonces te tienen que decir ¿Cuál es la población inicial? Y la X Aquí no pone X Aquí pone T Directamente es el tiempo Y para empezar Tenemos que saber Que si esto es positivo Pues va a ser creciente O sea Vais aumentando Y si es negativo Va a ser decreciente Y vais disminuyendo ¿Vale? Bueno Pues el problema es este Dice Al introducir un detergente En un ¿El qué? El problema es el 2 Dice Al introducir un detergente En un cultivo de bacterias La población de las mismas Decrece con el tiempo Según una función exponencial Vamos Que las va matando Al principio Tienes un mogollón de bacterias Y te las vas cargando Vamos Dice Decrece ¿Qué? Decrece con el tiempo Según una función exponencial Decrece N de T N de T N de T El número de bacterias Que hay dependiendo del tiempo Y te ponen esto Ala Ahí te la Te la coma tu toa Dice Siéndote El tiempo en minutos Yo Tiempo En Minutos Mientras que C y K Son dos constantes No nulas Pero no te dicen Nada de ellas Te dicen ¿Cuál es el significado De la constante C? Pues C es la población inicial De lo que sea Ahora cuando hagamos la tabla Vamos a ver lo que es Ahora vamos a hacer un ejemplo ¿Cuál es el signo De cada una de las constantes? La población inicial No puede ser negativa No puede no existir cosas ¿Cuál es el signo de K? Si va decreciendo ¿Cómo es? ¿Cómo hemos visto en la exponencial? Para que vaya decreciendo Una constante Un número que hay aquí ¿Qué tiene que ser? ¿Positiva o negativa? Hemos visto ¿Decreciendo? Hemos visto que en la exponencial Cuando era positiva Crecía Y cuando era negativa Decrecía Y dice aquí que La población decrece Con el tiempo Pues si decrece con el tiempo Cada tiene que ser negativa Y ahora vamos a ver ¿Qué significado tiene? Si al cabo de cuatro minutos La población es tal ¿Cuál es el valor de K? Espérate No vaya tan rápido No vaya tan rápido Vamos a poner un ejemplo Vamos a suponer que Al principio Dime cuántas bacterias Quiere que haya Mil Sí, pocas son Pero bueno El bacteria es muy poco Por elevado a Y K ¿Cuánto quiere que valga? Vamos a empezar con menos uno ¿Vale? Entonces tú puedes hacer una tabla De esta función En el tiempo X Lo que es X Sería el tiempo Y N Y N es el número de bacterias que hay Y N es el número de bacterias que hay Cuando te vale cero Es decir, en el instante inicial Esto sería Mil Por elevado a cero Por elevado a cero Elevado a cero a uno Habría mil bacterias O sea, que al principio Hay mil ¿Vale? En el instante uno Sería mil Por elevado a menos uno Que sería mil partido de Son 367,82 Es verdad que va bajando ¿Es o no? En el minuto dos Sería mil Por elevado a menos dos Mil por e Elevado a menos dos Son 135,36 Va bajando O sea, tiene sentido Esta es la población inicial Y va bajando E es una relación que hay Que aparece en todos lados Y por eso la han puesto No quiere decir Que muera en E Pero bueno Podría haber puesto un 2 Un 3 Pero han puesto E Y la K Que aquí he puesto Que es menos uno Si cae en menos uno Lo que le están diciendo es Que es negativo Es que va decreciendo O sea, que van muriendo Las bacterias Y el valor K Y el valor K Cuanto mayor sea Más rápido se van a morir Vamos a ver si es verdad o no Vamos a poner que K En vez de En vez de uno Va a ver lo que le pasa A la bacteria Por principio Va a haber mil Y en el minuto uno Va a haber mil Por elevado a menos dos 135,36 Claro, como es el doble En un minuto ha muerto ya El doble que antes No el doble El pasado muere en el doble de rápido En el 2 Pues sería mil Por elevado a menos cuatro Mil Por elevado a menos cuatro Son 18,32 Bacterias que dan nada O sea que digamos Que la K es Como podríamos decir K es La La bondad Del detergente Porque se carga más rápido Las bacterias Cuanto mayor es K Mayor es valor absoluto Mejor se carga las bacterias Te le van quedando menos Y fíjate que en cinco minutos Te las has cargado Pues sería mil Por e Elevado a menos cinco Seis bacterias quedan ya Nada Cinco sería menos diez Mil Por e Por e Elevado a menos diez Pero ese es el ejercicio O un ejemplo No, es un ejemplo Es un ejemplo Para que veas tú lo que significa Porque aquí te dicen ¿Cuál es el significado de la constante C? C es la cantidad inicial que hay En el tiempo cero vale mil ¿Cuál es el signo de cada una de las constantes? Esto es el ejercicio Puede ser la población inicial Que no puede ser negativa No puede haber bacterias negativas Y K es lo bueno que es el detergente Tiene que ser negativo Porque dice que van muriendo Y cuanto mayor sea K Más rápido van a morir Y ahora tú lo escribes